Haya que cayó en el mar En mi habitación no cabe nadie más Solo está tu voz que golpea en mi frente Ya nada la podrá callar Te quise tanto que supe entregarte enterita a mi alma Te quise tanto que nunca escuché lo que hablaban de mí Te quise tanto que para olvidarte ninguna vida no alcanza Me lleva a perder la esperanza de hablar por el mundo buscando por ti Te quise tanto que toda mi piel solo quiere tus besos Te quise tanto que nunca podré arrancarte de mí Te quise tanto que para olvidarte ninguna vida no alcanza Me lleva a perder la esperanza de hablar por el mundo buscando por ti Todo lo dejó perder Que no estarás conmigo al amanecer Es lo imposible seguir adelante El castigo es mirar hacia atrás Tanto que no sé querer Porque no pude amar a nadie más Tengo tu caricia atractuada en mi pecho Ya nada la podrá borrar Te quise tanto que supe entregarte enterita a mi alma Te quise tanto que nunca escuché lo que hablaban de mí Te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza Me lleva a perder la esperanza de hablar por el mundo buscando por ti Te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza Me queda perder la esperanza de hablar por el mundo buscando por ti Te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza Te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza Me queda perder la esperanza de hablar por el mundo buscando por ti Una vida no alcanza Una vida no alcanza Me quedo buscando por ti Una vida no alcanza Me quedo buscando por ti ¡Gracias!